Look into my heart and see what my love you are to me Look into my heart and see what my love you are to me Es imposible creer que tú puedas pensar así Es imposible sentir las cosas que yo siento sin que muera por ti Y no te das cuenta de lo que estás haciendo Y no te das cuenta de lo que estoy sufriendo Piensa un poco más, quédate con el recuerdo de ese amor Que nació de la nada, siguió de la nada Y va a morir de la nada por tu culpa Piensa que el tiempo pasa y todo se pasa Y la vida te da golpes enormes Y cuando encuentras un amor que no puede tener igual Hay que cuidarlo, mimarlo y quererlo Y guardarlo para siempre No me lo puedo creer ¿Cómo se puede olvidar? ¿Cómo se puede quedar vacío en el infinito? ¿Cómo se puede olvidar? Look into my heart and see what my love you are to me Look into my heart and see what my love you are to me Sonido de monofalombie Ni se puede olvidar Y guardarlo en medio Sonido de monofalombie Es muy pobre Sonido de monofalombie Quédate con el recuerdo de ese amor Que nació de la nada Siguió de la nada Y va a morir de la nada por tu culpa Piensa que el tiempo pasa Y todo se pasa Y la vida te da golpes enormes Y cuando encuentras un amor Que no puede tener igual Hay que cuidarlo, mimarlo y quererlo Y guardarlo para siempre No me lo puedo creer ¿Cómo se puede olvidar? ¿Cómo se puede quedar vacío en el infinito? ¿Cómo se puede olvidar? Look into my heart and sing What my love You are to me Look into my heart and sing What my love You are to me What my love You are to me ¿Qué me love